¿Tenés idea de estas propuestas que vos das, como el control de la entrada y salida de la ciudad, cuestiones no solamente de seguridad, sino también educación, y en este caso, como vos bien marcabas, lo que es salud? ¿Tenés idea de qué presupuesto se necesitaría para esa inversión que vos querés hacer? Estamos trabajando en ese sentido. Tenemos un equipo de seguridad trabajando, dos personas muy expertas en el tema de seguridad. Uno fue funcionario ya del gobierno anterior y otro que viene desde Venezuela, un pastor que viene desde Venezuela que la tiene muy clara con el tema de seguridad y que lo vamos a poner a trabajar dentro de monitoreo, donde tenemos que tener la calidad de una persona que sepa cómo se maneja una cámara de monitoreo. Hoy por hoy estamos careciendo de que las cámaras de monitoreo las tenemos, pero no se ve ninguna, o por lo menos no sé, o no queremos hacer ver ninguna. Eso me parece que tenemos que ser muy claros con los vecinos, mostrarles las cosas al salto. Sí, estamos trabajando, vamos a ver los presupuestos que necesitamos, pero Eli, estamos manejando 650 millones de pesos por año, creo que presupuesto hay. Hay 37, me recorrigió el intendente el otro día cuando yo le dije que era un 32% que iba a salud, y me dijo, no, es 37, o sea que más a mi favor, o sea que más podemos poder médicos, poder pediatra, buscar cosas que faltan en el hospital. No te olvides que yo hace un mes doné 10 juegos de sábana y no había sábana en algunas camas. Y 650 millones, y 36 millones de pesos van a salud, a educación, perdón, a educación. ¿Y dónde están implementados? Los chicos tienen frío en la escuela, los chicos se tienen que llevar la frazada, tienen que llevarse la estufa. Hablamos, el kinerismo hizo todas las escuelas, no se le puso una ventana a ninguna. No hay agua en la escuela, bien Carla, me corregiste, no hay agua. ¿En qué escuela no hay agua, por ejemplo? En la 6, en la 7, en la 7 faltan un montón de cosas. Tuve el otro día cuando fui a fiscalizar, no a fiscalizar sino a llevar la vianda, y estuve con la directora y me decía las cosas que están pasando en esa escuela, y que no consiguen respuestas desde el consejo escolar. Yo creo que hay cosas que el vecino tiene que saber. Yo no creo en un debate donde dos personas van a polarizar una elección y a pelearse entre ellos, y no decirle las cosas que están pasando al vecino. Y no creo en un debate donde la gente va a escuchar que dos personas se pelean entre ellos y hablan de qué hizo uno y qué hizo el otro. Yo creo que los vecinos de Salto quieren saber qué va a pasar después del 10 de diciembre, qué le vamos a ofrecer a los vecinos después del 10 de diciembre, en qué vamos a mejorar, porque si hasta ahora no lo hicieron estas dos personas, no creo que lo vayan a hacer dentro de cuatro años, porque hace seis que están en el municipio alguno, o ocho, y el señor Intendente hace cuatro, y todavía no hizo nada. Creo que falta mucho. Y nosotros tenemos un equipo de trabajo preparado con toda la gente en cada lugar para poder poner a Salto en un Salto de calidad. Vos decís que tu equipo es un equipo preparado, un equipo que está apto para gobernar y para estar representando a un pueblo. Hablame más de tu equipo, de qué preparación tienen. Estamos preparando a la gente para que la que está en cada área vaya sabiendo lo que tiene que hacer. Yo no te voy a nombrar mi equipo todavía porque está trabajando y hay muchos que están trabajando y no quieren salir a la luz, pero van a salir a la luz después del 27 de octubre, cuando ganemos las elecciones, ahí vamos a presentar todo el equipo. Pero estamos trabajando todo, te nombré. ¿Pero no debería salir antes para que la gente conozca? Sí, seguramente. Por ahí lo largamos en el cierre de campaña. Cuando tengamos el cierre de campaña vas a tener el equipo que va a trabajar para Salto. Ya te nombré que en seguridad, donde la tenemos más complicada, tenemos dos especialistas que están trabajando y están haciendo proyectos para el tema de seguridad. En salud estamos trabajando con una doctora que está haciendo un proyecto para lo que va a ser el trabajo del hospital, para ser directora del hospital. Estamos trabajando con una doctora muy especializada y con muchas ganas de armar un proyecto. Pero bueno, ella me pidió que no sacarla a la luz. Y la vamos a sacar a la luz cuando sea después del 27 o antes del 27 de octubre. La administradora del hospital, la conocés, es Evelyn. Ella viene trabajando desde Buenos Aires en lo que es la administración, porque tiene una fábrica y está trabajando en lo que es la administración del hospital. O sea que ella va a ser la encargada y administrar el hospital.